Este jueves, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Oaxaca, entregó a los aspirantes a contender por la presidencia de dicha Cámara los requisitos para poder contender como candidatos a dirigir este gremio, desde el Código de Ética, los requerimientos legales, así como detallar el proceso de selección y elección del mismo. A decir de la actual presidenta de la Canacintra, Adela Santos, uno de los principales requerimientos es el de manejarse con honestidad y ese proceso es la clara muestra del ejercicio transparente que se tiene que hacer con los agremiados. Es por eso que este ejercicio lo queremos hacer transparente, para que todo mundo juzgue que lo mismo que predicamos, también nosotros actuamos. No es únicamente una postura la cuestión de hablar de honestidad, sino debe ser toda una forma de vida en todos los que ocupen el puesto de Canacintra. La convocatoria no se ha emitido, sin embargo, esta entrega de requisitos que deberán complementar los aspirantes es para agilizar el proceso de selección y elección. Sin embargo, ellos sabían que podían hacerlo 30 días antes de que se realice la asamblea o después, o tres días después de emitida la convocatoria. Estamos en espera de que nos llegue la convocatoria, sin embargo, pues ya hay el interés, ¿no? Entonces, por eso fue precisamente que nosotros el día de hoy hicimos la entrega de una relación de requisitos que ellos deberán determinar de cumplimentar. Cabe destacar que de acuerdo al padrón de afiliados activos y cuyos pagos aparecen en los registros contables de la delegación del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 y que podrán votar en la elección es de 119 socios más dos socios por aclarar. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias! ¡Gracias!